Estamos en plena campaña de soja de hace 15 días. La verdad que el propósito de nuestra área tiene esta virtud, tiene todos los cereales, y hoy nos toca hablar de lo que es la exportación de soja, básicamente a China, que tiene una dinámica sumamente importante para nuestra zona. Se está desarrollando dentro de los volúmenes, plazos, entonces, ¿esperado el movimiento? Sí, lo que se llama la preventa en la declaración anterior a la cosecha de soja se está cumpliendo perfectamente. Hay otra dinámica que lleva un poquito más de tiempo, que es el mercado día a día, que se va a ir resolviendo en la medida de la necesidad de la demanda. ¿El movimiento en cuanto a las toneladas, ese era el esperado, ¿aumenta el comparativo del año anterior? Bueno, nosotros hoy estamos capitalizando de alguna manera el proceso estándar de la cosecha de nuestro Interland, pero además, en esta circunstancia, como también es de público conocimiento la bajante del Paraná, y que todavía no se ha recompuesto esa circunstancia, estamos captando en el top-off del barco, o sea, en la última carga del barco, entre 5 y 6.000 toneladas por barco, a excepción de aquel barco que deja directamente dos bodegas para cargar, que serían alrededor de 14.000 toneladas. ¿Y la bajante del Paraná hizo de que se mejorara el ritmo de carga de la estación marítima? Que se mejorara el ritmo de carga, no, sí que tengamos más volumen para cargar, digamos, ¿no? El ritmo de carga sigue siendo el que ya estamos todos viendo y reconociendo, con barcos que cargan en su total capacidad y no necesitan pleamar para Necochea por el proceso de dragado que tuvimos antes, que ya terminó. Así que, bueno, estamos en un muy buen proceso ahí. Estaba mirando hoy, si me permitís, vamos a estar muy cerca de los 3.400.000 toneladas a fin de este mes. Esto habla muy claro de que además de tener una muy buena capacidad de venta en nuestro Interland, tiene una altísima rotación porque vamos a llegar a 3.500.000 toneladas cuando el presupuesto anual es de 7 millones de toneladas. O sea, que la verdad que estamos muy contentos con el ritmo.